qué tal amigos cómo están pues en esta ocasión les voy a recomendar tres minutos dulces por menos de 200 pesos es un vino tinto de querétaro en méxico de nombre la redonda rubí que está elaborado con cabernet rubí con 12.5 por ciento relación volumen alcohol a la vista presenta un color rubí bastante intenso con notas a frutos secos ciruela higo y un toque de canela en boca se reafirman los frutos secos con un ataque suave y dulce como maridaje se puede armonizar con queso azul pasteles y chocolates es un vino tinto chileno dulce de nombre viña maipo sweet red que está elaborado con un blend de cepas con 9% relación volumen alcohol a la vista presenta un rojo violeta brillante con notas florales que se equilibran con humoras ciruelas y cerezas negras en boca es fresco jugoso persistente y dulce simplemente sabroso como maridaje acompaña bien pizzas y algo de jamón serrano es un vino tinto del valle central en california eeuu elaborado con un